Las protestas son iguales, eran las trancas de las calles y saqueos, ¿no? Lo que es muy diferente es el motivo, pero las protestas eran las mismas. De hecho, las protestas de aquí se parecen mucho a las que yo vi en televisión en Chile el año pasado, el año que pasaba, un peón. Y sin más de todas las chilenas, un grupo reducido de personas tomó el control de la movilidad de ciudadanos en Chile el año pasado. Ok. Estas protestas eran, digamos, en sectores específicos, en toda la ciudad. Bueno, también eso, también eso es muy curioso, Alexi. Porque las protestas de Venezuela eran en sectores de clase media y media alta, ¿no? Claro. Las protestas de aquí en Colombia, las más fuertes, están todas publicadas en sectores de clase media-baja. O sea, la tragedia es que hayan destruido todo el sistema de transporte público. Aquí hay como un sistema de transporte público que tiene estaciones. Se llama el Mío. Claro. Que son las siglas de Masivo Integrado Occidente, creo, el Mío. Y el Mío es un sistema de transporte público que es el Acaldía, que tiene 500 autobuses, y los autobuses están haciendo recorridos todos los días a lo largo de 50 estaciones. Y bueno, de las 50 estaciones destruyeron el 80%, destruyeron 40. Y bueno, eso es una tragedia que hayan destruido las estaciones, que hayan saqueado tantos negocios de personas trabajadoras, ¿no? Claro. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, como un presidente, un sector de clase media acomodada, a mí me parece que todo esto fue muy triste, que se pudo evitar, o sea, que hayan permitido que destruyeron la ciudad al nivel de destrucción que vimos en los últimos, tenemos ya el sentido de ir aquí en Colombia. Una, porque ya el gobierno que tiene este país, ya hace más de dos décadas, que es el uribismo, ya se desgastó. Y ese desgaste se palpa en la violencia que hubo en el proteste. Entonces, la incertidumbre que tengo yo, Alexi, es que muy, muy, muy probablemente, o sea, ya es casi un hecho, que por primera vez en la historia de este país va a haber un gobierno de izquierda radical el próximo año. Entonces, eso me genera una incertidumbre gratísima en relación a la calidad de vida, para el que gana más, o sea, para el sector que tiene los ingresos más altos y buena. Es una ciudad económica, es una ciudad bonita, es una ciudad de gente sumamente amable, muy, muy amable. Pero, yo estoy metido en ese sector. ¿Entiendes? La calidad de vida del 85% de la población que gana menos que aquí, el 85% de la familia gana menos de $600 al mes. La calidad de vida es cuestionable, es cuestionable. No es al nivel de lo que nosotros conocimos en Venezuela en la crisis del 2016, pero sí, 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 o sea, la gente se la ve dura para poder tener una vida plena, para tener acceso a la educación superior, o sea, no es sencillo. Estamos hablando de un parín pobre. Hay gente que el 15% que tiene buenos ingresos no tiene mucho que quejarse. Claro. La otra cosa que me preocupa muchísimo, Alexia, aquí, es que el tema de la pandemia generó un desempleo que ya era grande, la pandemia lo ha vivido, y ahora con el tema de las protestas se vino otra ola de desempleo porque cerraron muchísimas empresas que por perder la cadena de suministros no pudieron seguir trabajando y hablamos de 50.000 personas van a la calle sin ingresos. Y eso generado para una ola de delincuencia, o sea, comparable con Caracas. Una ola de delincuencia increíble. Aquí estar en Cali, en cualquier sitio, en la parte acomodada, con la parte más popular de la ciudad, estar en un sitio en la calle, ahí sentado como tomándote una cerveza frente a una licorería, es una invitación a que te roben uno motorizado, que llegan tres motos, roban a todo el mundo en 30 segundos y se van. O sea, que he visto por el Facebook 600 videos de robos así, y por eso yo, ni loco, estaría en la calle, como dicen aquí, dando papaya en ningún momento. O sea, la delincuencia, la delincuencia está a un nivel increíble. Se roban hasta restaurantes de la zona rosa, imagínate. Le han entrado recientemente tres ladrones empistolados y han robado a todos los comestores en un restaurante en una zona acomodada. Eso no se veía aquí y está pasando en este momento.